Tal vez algunos o algunas de ustedes habrá tenido la oportunidad de practicar yoga. Si no, les queremos contar que tiene distintas virtudes y posibilidades para ayudarnos con nuestra salud integral y también, por supuesto, nuestra salud emocional o mental. Hablamos del yoga como una práctica que conecta el cuerpo con la respiración y la mente para poder lograr estar de alguna forma en sintonía y en el presente, algo que hemos visto mucho que tiene un muy buen efecto, además neurocientíficamente probado, en el bienestar. ¿Cómo podemos usar estas técnicas? ¿De qué se trata? ¿Y por qué valdría la pena integrarlo tal vez a nuestra rutina para tener un mayor bienestar? Para hablar de este y otros alcances es que hoy día estamos con René Espinosa, fundador de la Academia Chilena de Yoga, de la Biblioteca Pública de Yoga, que además publicó recientemente un libro que también nos gustaría hablar sobre eso y más. Muchas gracias por estar aquí, René. Un gusto, Paloma, y también muchas gracias por la invitación. René, lo primero, hay mucha gente que no ha hecho nunca, nunca ha practicado yoga. ¿Por qué vale la pena aproximarse a esta práctica y qué tan cerca está de nosotros la posibilidad de hacerlo? Bueno, la verdad que el yoga es asequible a todo tipo de personas, pero principalmente la gente que necesita practicar yoga es aquella que tiene una necesidad de un cambio en su vida. Yoga nace fundamentalmente, y diría que el objetivo principal es la experiencia espiritual. Para eso fue diseñado desde el punto de vista filosófico y como fin último. Sin embargo, también el aspecto técnico del yoga nace desde la problemática humana. Es decir, el caldo de cultivo de la experiencia del yoga es el sufrimiento humano. Por lo tanto, como todas las personas sufrimos, tenemos necesidades, tenemos desequilibrios, tenemos las mejores condiciones para practicar yoga. ¿Por qué sufrimos? Porque sufrimos, simplemente. Exactamente, porque tenemos necesidades. Desde el punto de vista de la conciencia del presente, ¿cómo opera la práctica del yoga? Bueno, la técnica fundamental del yoga es la meditación. Es lo más importante. Porque toda la experiencia de vida es en la mente, no en el cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro vehículo. Pero vivimos con la mente, amamos con la mente, odiamos con la mente. Todo sucede en la mente. Por lo tanto, la meditación es la técnica fundamental. Y la meditación nos permite tomar conciencia de cada acto de la vida. Por un lado, que es lo que se denomina estar en el presente, vivir el aquí y el ahora. Pero al mismo tiempo, el yoga nos impulsa hacia un desarrollo. Es decir, nos impulsa hacia el futuro, a tener una mejor calidad de vida. Vamos construyendo, por lo tanto, nuestro futuro de forma mucho más armónica. Ahora, para muchos la meditación suena como algo inalcanzable. ¿Qué le dices tú a las personas que sienten que no son capaces, por ejemplo, de calmar la mente? Que están equivocados. Porque la meditación es algo extremadamente simple. Es muy fácil. Llega a ser tan fácil que uno no lo entiende. O la mente trata de evadirse de algo que es demasiado simple. ¿Cuál es el gran problema de la meditación o de las prácticas meditativas? Que el objeto de meditación no es adecuado. Que el objeto de meditación no es atractivo. Por ejemplo, ayúdanos a entenderte. Generalmente, uno practica la meditación con un afán idealista. Uy, la espiritualidad, lo superior, qué sé yo. Pero muchos de esos temas no son aquello que nos aqueja. Por ejemplo, tengo un dolor con mi hijo. ¿Qué hago? Exactamente. Gracias por allá iba. Exactamente con el ejemplo. Me contaba usted que tiene guaguas chicas. Si usted trata de meditar y tiene la guagua enferma, su mente va a volcarse rápidamente hacia aquello que le problema en ese momento específico. Y no va a buscar lo que sería el objeto ideal de meditación. Por lo tanto, desde el punto de vista del yoga, la problemática humana es el objeto ideal para la práctica meditativa. ¿Qué tengo que hacer con ese problema en específico? Por ejemplo, la solución. Pensar en salud para mi hija, salud para mi guagua. Tenemos problemáticas sociales. Imaginar como desearle salud. Exactamente. Más que resolver el problema. Más que atacar el problema de la forma directa, sino que ver la solución. Que, por ejemplo, puede ser un objeto ideal de meditación, el fortalecimiento del sistema inmunológico de mi guagua. Me imagino el sistema inmune, lo veo, lo intenciono. La cura de luz. Y de esa forma, inevitablemente, empiezo a meditar sin darme cuenta en el fondo. Y sería un objeto extremadamente atractivo para la mente. Porque es muy importante para la mente en ese momento. Ah, está interesante. Esa es un buen dato, como identificar los distintos factores de dolor y dedicarles a ellos un tiempo para pensar. Pero en positivo. Ah, ya. Primera condición, que sea en positivo. ¿Qué más? En términos ambientales. Imaginemos que estoy en mi casa. ¿Qué necesito? ¿Para la práctica meditativa? Para meditar en torno al problema de mi hijo. Ayúdanos a imaginar esa escena porque muchas personas que no lo han hecho nunca tal vez lo quieren hacer. Bueno, hay que buscar un lugar ideal. Yo generalmente recomiendo, vean dónde los gatos se echan. ¿Son pillos los gatos? Son pillos los gatos. ¿Cómo? Los gatos, fíjate lo que, claro, pero buscan también lugares ideales, donde hay un poquito de sol, hay lugares que son más armónicos en la casa. Y los gatos nos ayudan a identificar eso. Por lo tanto, ese lugar donde está el gato, ese es el lugar ideal para la meditación. Está bueno. Generalmente, muchas veces aislado, en un rinconcito, protegido. Acuérdate que hay un instinto detrás. Entonces, nos ayuda, nos va enseñando. El yoga también es una observación de lo que sucede en la naturaleza. Por lo tanto, ese es el lugar ideal. Y estando en un lugar ideal, ojalá aislado del entorno, ojalá lejos del celular, para poder dedicar un momento, cerrar los ojos e intencionar de forma positiva aquello que yo quiero resolver. También otro punto importante es que es en presente. No en el futuro. No es algo que yo deseo hacer. Dame un ejemplo de cómo piensas. Hoy. Hoy quiero que mi hijo esté sano. Que el sistema inmune esté bien. Que se ilumine. Incluso más simple. A ver. Salud. Salud para mi hijo. Presente y en positivo. Respecto de la posición. Uno muchas veces ve a los yogis con esos sentados que son imposibles. Yo tengo problemas a las rodillas. Nunca en mi vida me voy a poder sentar así. ¿Da lo mismo cómo me siente? Desde el punto de vista técnico, la práctica meditativa tiene que ser en posición sedente. Usted es sentada con la columna vertical. Lo que importa es que la columna esté derechita. Derechita. Pero yo podría estar aquí con los dos pies en el piso y la columna derecha. Espalda derechita, las manos sobre las rodillas, ojos cerrados. Perfecto. No se requiere. La posición de piernas es secundaria para la práctica meditativa. Por eso que los yogis diseñaron diferentes posiciones de piernas. Pero es secundario. Interesante. Ahora, nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría cerrar con... Tengo el lugar. Tengo un propósito. ¿Cuánto rato debería hacerlo? Para la mente, el tiempo es relativo. Por lo tanto... Para Einstein también, así que no hay problema. Sí. Pero fíjate que cuando tu mente está interesada, entretenida en algún tema, el tiempo pasa volando. De la misma manera como el tiempo se torna agobiante cuando estás aburrida. Sí, lógico. Por lo tanto, como en la mente el tiempo cambia, lo que tú dediques efectivamente está bien. Puede ser un minuto. Pero un minuto para la mente puede ser extremadamente constructivo. Y media hora, una hora puede ser extremadamente destructivo. Hay que ponerle... durar lo que dure, pero que dure bien. Que funcione bien. Que sea muy efectivo. Estupendo. René, ¿algún otro consejo? Tú sabes que la gente... Sí, es verdad, los humanos sufrimos desde el origen del tiempo, pero probablemente ahora más. ¿Algún consejo para cerrar esto a los distintos humanos que te están viendo? Humanos y humanas. Un consejo. Bueno, siempre la problemática del sufrimiento es una oportunidad. Siempre hay posibilidades. Por lo tanto, en estos momentos que son convulsionados, no solo para nuestra sociedad, yo pondría un tema específico de meditación. Oye, que nuestro país mejore, que tengamos equilibrio, que haya armonía. Que nos encontremos. Que nos encontremos. Que vivamos en paz. Exactamente. Lo que significa también hacer cosas. No simplemente una bonita intención, sino hacer. Pero estos momentos también convulsionados nos permiten el desarrollo. Yo veo de forma muy gratificante algunas noticias que se ven, por ejemplo, como que el Ministerio de Agricultura aprovecha mucho de los alimentos que se están botando en el supermercado y los lleva mucho más baratos. Qué sé yo. Entonces, momentos de sufrimiento, de necesidad, de escasez, son momentos de oportunidad. Sin duda. Para desarrollar habilidades. Aprovechen esa oportunidad. Aprovechar las oportunidades que nos ofrece la vida. René, te quiero agradecer por esta entrevista en Sanamente. Ha sido un placer. Gracias.